Así es, estamos contigo transmitiendo desde la cabina de Promomedios, esto es Zona Glam, qué gusto recibirte, y más con los temas que tenemos el día de hoy, porque miren, en la primera media hora vamos a hablar de lo que son, sí, tus pestañas, lo que es el rímel, lo que es el tratamiento, lo que son los lifting, todo, todo lo que tiene que ver para embellecerte, y alguna sección por ahí interesante, sí, de rellena de pestañas, incluso hasta para hombres, porque ellos también hay que definir bien su rostro, de alguna manera, y es súper natural, y más cuando tienen situaciones especiales, y más adelante vamos a hablar de qué lugares les gusta vacacionar a los hombres cuando se van solos, sí, cuando no va su novia, cuando no va su esposa, cuando no va su hermana, que no van mujeres, en dónde les gustaría viajar a los hombres, esto más adelante, el día de hoy en Zona Glam, créate con nosotros, adelante. Ella es una experta, que además el otro día estaba platicando con mis amigas y decían, oye, es que viaja por todas partes del mundo, oye, es que compite, oye, es que gana, es que hace todo. Diana Díaz, ¿cómo estás? Ay, muy contenta, Moni, muchísimas gracias, feliz de estar aquí compartiendo con tus radioescuchas, y muchísimas gracias por esa bienvenida, la verdad es que, no es que esté en todos lados, pero sí, me apasiona tanto lo que hago, y me rodeo de gente, de un equipo que también le apasiona tanto lo que hace, que, pues yo creo que eso es lo que te motiva y te lleva a hacer las cosas de manera diferente, o buscar opciones siempre para dar lo mejor en el trabajo, ¿no?, en lo que nos gusta. Y es que, ¿sabes qué? Lo que digo está padrísimo, porque mis amigos radioescuchas dirán, a ver, ¿cómo que todo sí? Maquilla, luego, este, las micropigmentación, tintes, cortes, cabello, peinado, alto peinado, imagen, todo. Y bien padre, les comparto que voy a estar en Colombia, me invitaron a una conferencia acerca de la salud y cuidado del cuero cabelludo, y bueno, pues estoy feliz, porque de verdad, tú sabes, Mónica, que yo me enfoco muchísimo primero a la salud del cuero cabelludo para tener un bonito cabello, y yo creo que también el predicar con el ejemplo es lo más importante, tanto mi personal como yo misma, pues siempre procuramos traer bien el cabello, y ser muy honestas con la gente que nos visita, a veces quieren que les hagamos trabajos de color, que primero tenemos que ver, reforzar su cabello para que podamos hacer algún trabajo químico, y a veces les tenemos que negar el servicio hasta que no esté bien, entonces sí, sí está muy padre, vas cosechando ahora sí que lo que sembraste, y pues qué padre poderlo compartir con todos, ¿no? No, qué ricura, de verdad, de verdad, y además, efectivamente es cuando dices, ¿puedo confiar en la persona? Sí, porque me dice si me conviene o no me conviene. Sí, claro. De acuerdo al estado de tu cabello, el cuero cabelludo, qué tantos tintes te has hecho, o para cambiar el color, qué tantos procesos se requieren, porque a veces quieren toda la primera, y no es así. Exactamente. O sea, sí se puede, pero yo les digo, bueno, nos vamos a quedar con el cabello, pero en la mano. Entonces, lo que yo quiero es que tú tengas, si vas a crear un rubio, pues que tengas un rubio bonito, que luzca, ¿no? No nada más que te lo decolores y ya. Vamos a hablar de pestañas. Ahora vamos a hablar de pestañas. Buenísimo, me encanta. Platícanos. Y es un tema bastante amplio, y hay varios elementos que podemos manejar en las pestañas. Entonces, como te dije hace rato, hay que predicar con el ejemplo. Yo utilizo un tratamiento para el crecimiento, para el engrosamiento, para el rizado, y para que se tupan. Entonces, es un tratamiento que lo que me gusta, lo que me encanta de este producto es que no tiene prostanglandina, que ese es el que te puede llegar a provocar ojeras. Muchas mujeres ya utilizan tratamientos, y no es que sean malos, simplemente que hay que fijarse muy bien qué es lo que contiene y qué provoca, o qué efecto secundario puede tener esos ingredientes, ¿no? Porque estás diciendo que hay otros que están en el mercado que provocan ojeras. Que provocan ojeras, exactamente. Y este es diferente. Este no, este no, y bueno, tú lo usas. Yo lo uso. Tú sabes, Moni, que bueno, yo tengo muchos años utilizando tratamientos de pestañas, y conforme yo voy probando, yo siempre pruebo, pruebo, pruebo productos nuevos que salen en el mercado, ya sea para conocerlos, ya sea que me hayan enamorado y digan, está mucho mejor que el que tengo. Y en este caso pasó con este tratamiento de pestañas, que es alemán. Y además, yo con ninguno había tenido la, pues la ventaja de que se me rizaran las pestañas. Yo todos los días tenía que rizarme, sacar mi enchinador, rizármelas, y luego ya ponía el rímel. Tienen la pestaña enorme. Y sí, efectivamente, hacia arriba. Lo estoy escribiendo al aire por mis amigos que van en su auto, quizá, o no tengan la oportunidad de verte en video. Porque aparte estamos en Twitter, en arrobasuna3noticias, y además Diana está transmitiendo también en vivo en su fanpage. Diana, coméntales tu página. Mi página es Diana Díaz Imagen, o Diana Díaz Diseño de Imagen Personal. Y definitivamente sí, bueno, si ustedes pueden ver mis pestañas, son pestañas muy largas, y además ya están rizadas, ya no necesito aplicar ningún rizador, ni cuchara, ni nada. ¿Puedo ver el rímel? Claro que sí. ¿Cómo viene siendo? A ver, ¿cómo se usa? El rímel, bueno, ese es el rímel. Ah, perdón, ese es el 4D, es buenísimo. Es que son dos cosas diferentes. Está padrísimo. Hay veces que la gente confunde el tratamiento con un rímel, y no. Este tratamiento es como si fuera un delineador líquido transparente. Se pone en la base de la raíz de las pestañas, y automáticamente a partir de los, diariamente se pone tú en tu casa, te lo aplicas. A partir de la segunda semana empiezas a notar cómo te crecen. Yo noté lo rizado a partir del segundo mes, y lo muy tupido a partir del tercer mes, y de ahí ya se mantienen. O sea, el producto te dura seis meses, y bueno, pues yo, yo soy feliz, porque ustedes saben que una mirada, pues, juvenil, una mirada coqueta, el ojo, se abre y se viste muchísimo con la pestaña. No, y la verdad es que, tú sabes que yo me pongo pestañitas, este, ¿no? Me la sé poner y todo, pero hay veces que no alcanzas, o no es de todos los días, porque hay que dejar descansar tu piel. Sí, claro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, esto es ya de una forma 24 horas contigo todos los días. Mira, hay muchas opciones en pestañas, como tú dices, pues, te puedes poner postizas, te puedes poner las de una por uno, las que son permanentes. Yo en lo personal, en mis salones no manejamos extensiones de pestaña, porque hemos notado que sí llega a haber, pues, un daño a tu pestaña, un debilitamiento, y pues, obviamente, te las quitas, y, pues, hay muchas mujeres que pierden muchas pestañas, o ya no les crecen igual, o ya fue demasiado el peso, y en tu pestaña que no está acostumbrada, entonces tienes un año usándolas, pues, obviamente, cuando te las quitas, pues, ya tus pestañas ya no son lo mismo. A mí me sucede cuando me maquillo para un evento, me pongo alguna pestaña de tirita o lo que tú quieras, y al día siguiente yo, sí, mis pestañas, me cuesta trabajo acomodarlas. Entonces, la ventaja de este tratamiento es que, en realidad, pues, ya no necesitas aplicarte pestaña, pues, es tu pestaña, te puedes meter al albercalmar, a lo que tú quieras, mojarte, bañarte a gusto, y son tus pestañas, ¿sí sabes? Naturales. Entonces, está increíble, es una opción diferente, y es una opción que todas las mujeres, cuando empiezan a tener los resultados, dices, ¡guau! Este producto tampoco te causa irritación, que eso es muy importante. Hay mujeres que dicen, es que soy alérgica, ojo, no es alergia, es simplemente que tus ojos no están acostumbrados a algunos ingredientes. Si tú sigues utilizando el producto un tiempo más, normalmente a la mayoría se les llega a quitar, eso hablando de otros productos. Con Evo, pues, no, con este tratamiento no hay irritación, no hemos tenido ningún caso de irritación en el ojo, y cuando llega a ponerse un poco rojo, es porque usaron un producto de más, o sea, que se pusieron mucha cantidad. Entonces, ¿cómo, para aplicarlo es cuando estás desmaquillado en la noche? Pues mira, yo les recomiendo que cuando se salen de bañar, lo primero, yo lo primero que hago es ponerme mi tratamiento de cuero cabelludo, y posteriormente me pongo mi tratamiento de las pestañas. ¿Es en el día, en la noche? Lo puedes usar el día, en la noche, con maquillaje, sin maquillaje, como tú, a la hora que tú quieras, lo puedes aplicar, no tiene color, entonces no es como que, ay, me voy a embarrar y se me va a ver ahí marcado, nada, es transparente totalmente, y esto lo que hace es estimular a que tus pestañas se caigan hasta que lleguen a viejitas. Hay veces que se llegan a caer, o no tienes la fuerza suficiente en el folículo para que crezcan hasta su última etapa. Lo que hace este producto es precisamente darle esa fuerza para que lleguen hasta adultas, hasta viejitas, y que caigan cuando ya tienen que caer, que ya es mucho tiempo. Ok, y luego tienes otro tipo de rimel en cuarta dimensión. Y luego es el 4D Lash, que este es un rimel, que además de ser bastante accesible económicamente, tiene un precio de 250 pesos, es un rimel que lo tenemos en todas las sucursales, son cinco sucursales, ustedes pueden pasar por él ahí, y es 4D porque da un efecto de mayor densidad y cantidad, o sea, yo digo que este es el dúo perfecto. Ajá. O sea, el tratamiento y el rimel es el dúo perfecto. Tiene pequeñas fibras, Moni, si tú te fijas, cuando abres el rimel, tiene como pelitos. Oh, sí, lo conozco, te lo he comprado. Exacto. Es buenísimo. Exactamente. Diana, hay una pregunta, ¿este, por ejemplo, es de agua o de aceite? Es resistente al agua, no es contra agua y no es de agua. Sí, o sea, es un punto medio. Si tú lloras o te mojas, no se te va a escurrir. Si te lo quieres quitar con desmaquillante, digo, con agua lo puedes hacer, cuesta un poquito más trabajo que con los que son por agua, pero no es difícil de retirar. ¿Hoy tienes alguna promoción? Pues, por supuesto, Moni. ¿Cuál, Diana, antes de ir al corte? Mira, si se llevan los dos productos, les hacemos un 10% de descuento en los dos. ¡Wow! Buenísimo. Así que no se lo pueden perder. Está padrísimo. Está padrísimo. Ok, que nos digan quiénes lo quieren. Oye, ¿sabes qué? Me interesa conocer el producto. Dejen sus datos para que Diana se lleve el dato de ustedes y posteriormente se comunique también con Diana. Vamos a un corte comercial. WhatsApp en este momento, 33-18-80-7641. 33-18-80-7641. Vamos a un corte y regresamos con más. Comunicación directa y específica. Zona 3, 91.5. 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos contigo transmitiendo en vivo. Hoy nos acompaña Diana Díaz, diseño de imagen, patrocinador de este programa. Y hoy haciendo algo muy especial para todas las mujeres e incluso, creo yo, si los hombres también tienen poca pestaña, este producto transparente les puede ayudar a tener mayor expresión en sus ojos. Esto no está peleado, ¿eh? Y protección también, porque a nosotros nos ha tocado hacer micropigmentación en caballeros que no tienen pestañas, porque acuérdense que la pestaña es una herramienta de protección para el ojo. Claro que las mujeres también la utilizamos para vernos más bonitas, pero en realidad es una protección. Y cuando no hay pestaña o la pestaña es demasiado rubia, necesitas poner algo de sombra o algo que te dé como más color entre las pestañas para que no te lastime el sol. Bien. Entonces, la micropigmentación, esa es otra de las cosas que vamos a platicar acerca de lo que son las pestañas. Me preguntan mucho que cómo cuando subo algunas fotos en Instagram o Facebook, que de hecho, síganos en Instagram y Facebook, estoy como Diana Díaz Imagen o Diana Díaz Diseño Personal en Facebook. Y, bueno, me preguntan, oye, ¿por qué se le ve como mucha pestaña a la que le hiciste el delineado o ella no trae delineado pero le hiciste algo en las pestañas? Sí. El relleno de pestaña es aplicar pigmento entre pestaña y pestaña de tal manera que se te vea como más densidad sin verte pintada. ¡Qué padre! Entonces, está muy interesante porque hay mujeres que no se maquillan mucho o hay mujeres que no se hacen línea diariamente y lo que quieren es que se les vea como más tupidita y el ojo más definido que se van al gimnasio, que se van a la playa, que simplemente no quieren maquillarse, pero tampoco quieren verse tan deslavadas, ¿no? Entonces, el relleno de pestaña está fabuloso. Yo se lo hice a mi hija también. También le encantó. ¿Qué nos está viendo? Ahí van a ver algunas fotos. Sí, ahí nos está viendo. Le mandamos fuerte abrazo, hermosa. Y, bueno, pues, esa es una muy buena opción de micropigmentación que también este mes la promoción es el 15% de descuento en micropigmentación, así que no se lo pueden perder. Este mes, 15% de descuento. Este mes, 15% de descuento en micropigmentación. Buenísimo. A ver, me están llamando al WhatsApp. No contestamos este celular, lo aclaro, amigos radioescuchas. Es solamente para escribir quienes están interesados, dejan su nombre y apellido, por favor. El teléfono WhatsApp para dejar sus datos por escrito es el 33-18-80-7641. 33-18-80-7641. A ver, hay muchísimos interesados. Todos van a tener este descuento especial, todos. Buenos días, quiero saber sobre el precio, shampoo, la promoción, todo. Claro que sí, nombre y apellido, por favor. Pero, shampoo, ahorita no estamos practicando de shampoo. No, estamos hablando de tratamiento de pestaña para que te crezca la pestaña. Carolina García también está interesada. Muchas gracias. Buenos días. Estoy escuchando el tratamiento de pestaña, dónde lo puedo comprar y qué precio tiene. Gracias. Marcela Gutiérrez también. Al igual que también quiere... Soy Judit. Judit con nombre y apellido importantísimo. Elizabeth Medina también nos pregunta. Al igual que... Lo de la carrera. Perfecto. Muy bien. Ya están pasando por sus acreditaciones. Buenos días. Podrían enviarme más información sobre el tratamiento de pestañas, por favor. Gracias. Precios. Nombre y apellido, por favor, es importante. Participo para la inscripción. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Diana, danos tu teléfono para que directamente en este momento, todos durante el día, durante el día de hoy, si se comunican contigo, pueden tener esta promoción. Claro que sí. Igual no tienen que pasar el día de hoy por ellos, pero sí, o que nos manden un mensajito por Instagram o Facebook, o que llamen y digan, o que se acerquen a cualquiera de las cinco sucursales que tenemos, una está por Chapalita, otra en Providencia, otra zona de Andares, otra zona de Residencia de Victoria, y la otra en Frente de Plaza Galerías. El teléfono es 12-01-11-84, 12-01-11-84, o Terminación 85. Pueden llamar, pueden dar mensaje o decir que va a llegar a la sucursal y decir, oye, escucha a Diana en zona tres y obtengan un 10% descuento en su tratamiento de pestaña y o en el Rimmel. ¿Sale? Y junto, pues, es la bomba. La bomba es el 10% en los dos o pueden llevárselo por separado también. Pero de verdad que si van a hacer un regalo, háganlo junto con el Rimmel, que es una maravilla y pues está muy accesible. Son 250 pesos el Rimmel y el tratamiento, si tú, cuesta 1,600, pero te dura seis meses, Moni, imagínate, son seis meses y si lo divides, menos tu 10%, entonces, pues, ya sale como en 1,440, si mal no estoy, este, y lo divides entre los seis meses que te dura, pues, estás invirtiendo menos de 250 pesos al mes en tus pestañas, ¿no? Entonces, está fabuloso. Y sobre todo, la ventaja de saber que vas a tener una mejor expresión en tus ojos. Sí, claro. Ahora, hay tratamientos, manejo un tratamiento más económico en la sucursal de Mega, que es mi submarca, que se llama Didi Express, que también es muy buena, pero vas a ver el resultado más lento, no vas a notar el crecimiento hasta la última etapa, porque cabe mencionar, Moni, que sí hay productos incluso más costosos que este, pero incluso también mucho más económicos, sin embargo, no tienen la concentración de activos que tiene este. Yo con este es con el que he visto el resultado más rápido y hasta su última etapa que no con todos lo van a notar. Entonces, no es, hay muchos en el mercado, como les digo, pero nada que ver, de verdad, nada que ver con este que a partir de la segunda semana notas el resultado y que vas a ver una, una, un crecimiento que de verdad yo con ninguno los vi, ¿no? Entonces, aparte que se me rizaron, que eso con ninguno, con ninguno lo tuve. Este tiene un ingrediente especial para eso. Tengo amistades que ya tiene la pestaña larga, pero como lisa, o sea, como hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué se puede hacer ahí? Ah, súper bien. Bueno, vamos a platicar un poquito del lifting de pestaña. El lifting de pestaña es un servicio que se hace en los salones y se trata de levantar tus pestañas para que las que las tienen hacia abajo y que todos los días forzosamente para poderse aplicar rímel tienen que ponerse el, tienen que rizársela. Bueno, aquí es permanente, te dura aproximadamente 40 días dependiendo de qué tan rápido mudes de pestaña. Acuérdense que nuestras pestañas duran 100 días de vida más o menos. Hay gente que le duran mucho menos, que es cuando no te llegan hasta la última etapa. Pero bueno, porque me dicen, pero ¿por qué dura 40? ¿Por qué no te dura para siempre si es permanente? Porque tú mudas constantemente de pestaña. Entonces, la nueva que sale no trae hecho el permanente del lifting, ¿no? Entonces, es un proceso donde se levantan tus pestañas de tal manera pues que las traes rizaditas levantadas hasta pues como lo haces tú con tu rizador, ¿no? Entonces ya no tienes que mortificarte todos los días por sacar tu cuchara o por sacar tu, porque los hombres deben de saber que las mujeres, muchas mujeres se rizan con cuchara. Con cucharita. Este, yo nunca lo pude hacer eso, pero bueno. Y si no, tu enchinador, ¿no? Entonces, ya con este ya no tienes que hacerlo y te lo haces cada mes y medio más o menos este proceso y si aúnas y si tú quieres todavía un poquito más, puedes aplicar el tinte de pestaña. Eso, te quería preguntar, tinte de pestaña. Sí, padrísimo porque se obscurecen tus pestañas. Yo lo recomiendo muchísimo en aquellas que tienen una pestaña muy rubia. En el caso mío, por ejemplo, si yo me hago el tinte de pestaña se me nota muchísimo. Sin embargo, acuérdense que no deja efecto rímel. El rímel te da como, te envuelve la pestaña con el producto que tiene la máscara de pestañas y se hace como más gruesa. En el caso del tinte, pues solamente aplicas color en el pelito en tu pestaña, ¿no? Entonces, queda muy bonita porque se ve más oscura pero no da un efecto de rímel. Por eso es bien importante que vean la diferencia. Estás compartiendo secretos de grandes artistas. Sí, claro, por supuesto. Eso te lo voy a decir. Abiertamente lo decimos, sí. Y con poquito rímel que te pongas ya. Ya las tienes más oscuritas, ¿no? Entonces, está padrísimo porque haces rizado y tinte a la vez. Al alcance de todos. A ver, ¿me pueden decir en dónde encuentro? Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Y es más, les voy a regalar otra promoción. ¿Cuál? Ya me emocioné. En su rizado y tinte de pestaña. No me pregunten el precio porque no me lo sé de memoria, pero pueden marcar al 12-01-11-84, 12-01-11-85 y también decir, oye, yo quiero hacerme el rizado y tinte de pestaña o se lo quiero regalar a mi novia, a mi esposa, a mi amiga, a mi hermana, a mi mamá, a quien quieran, un 10% de descuento también en su rizado y tinte de pestaña. 12-01-11-84, 12-01-11-85. Tus productos los tienes en todas las sucursales. En todas las sucursales, los servicios también y bueno, también cabe mencionar que este, nada más para que quede un poquito claro porque ya hay dos sistemas, ahorita que mencioné el rizado, una cosa es rizado y otra cosa es lifting. No sé si muchas mujeres han escuchado esos dos términos. Es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Uno se hace con un rulo como redondito y otro se hace como con unas especies de gomitas como forma de abanico. Entonces, una te las levanta y las otras te las enrosca un poquito. Dependiendo de lo que tú quieras es que hagas o lifting o rizado, pero en las dos opciones nosotros les vamos a dar el descuento y obviamente nosotros les vamos a ir recomendando. Diana Díaz, diseño de imagen personal, gracias por estar aquí en Zona Glad patrocinar este programa y con extraordinarias siempre promociones para los amigos radioescuchas. Oigan, aprovechenlo. A ver, todos los que se contactaron, todos los que escribieron, todos, 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 todos ya tienen estas promociones, todos en este momento. Solamente dejen sus datos el día de hoy marcando con Diana Díaz al 12-01-11-84, 12-01-11-84 o 12-01-11-85 inmediatamente. Solamente dejen sus datos ahí con Diana Díaz o mándenle un mensaje por Facebook o Instagram. Síganos, de verdad, todos los días pongo cosas, tips y cosas nuevas de todo lo que hacemos que vale la pena. Diana Díaz, imagen o Diana Díaz, diseño de imagen personal y compartirles que la siguiente visita que tenga aquí con Mónica les voy a platicar de unos labiales indelebles libres de plomo para vernos que son los que yo traigo que les van a fascinar así que no se lo pierdan. Me encanta la idea. Vamos a un corte comercial regresando. Sí, esas vacaciones que hacen los hombres a dónde deciden ir cuando van solos lo descubrimos más adelante en Zona Glam. Muchas gracias. Vivimos una época complicada. Escúchanos también en www.zona3.mx Oye, tenemos buenas noticias en este momento porque alguien de ustedes se va a la carrera promomedios por cortesía de Zona Glam y René que nos acompaña ¿cómo estás? Bienvenido. Moni, encantado de estar aquí saludando a tus radioescuchas, saludándote a ti y celebrando que vamos a vivir la primer gran carrera de promomedios. Oye, pero además súper bien organizada porque está avalada, está totalmente medido lo que son los 5 y 10 kilómetros. Cuéntanos de todo esto. Así es, mira, esta carrera, digo, a pesar de ser un corte recreativo, cuenta con todos los elementos de una carrera profesional en cuanto a seguridad, en cuanto a permisos, en cuanto a todo tipo de, para cuidar la integridad del corredor, así de fácil. O sea, va a haber servicios médicos, va a estar la gente de Secretaría de Movilidad ahí al pendiente de todos nosotros y lo más padrísimo es que va a estar todo el elenco de promomedios, artistas invitados, donde va a haber una gran fiesta. Oye, y sobre todo que es un evento de familia, ¿no? Para pasarla muy bien, un día antes recogen sus kits, los kits están padrísimos porque tienen promociones de todos los patrocinadores y al día siguiente se corre la carrera y bueno, contaremos con sorpresas también ese mismo día muy interesantes. El recorrido está padrísimo, cuéntanos de él, por favor. Mira, partimos desde Promomedios que es Mariano Otero 3405, tomamos Mariano Otero, llegamos hasta la glorieta de los niños héroes, seguimos por niños héroes y regresaremos nuevamente por niños héroes para tomar nuevamente Mariano Otero para llegar aquí nuevamente a Promomedios. Oye, está padrísimo. Sí, la verdad es una ruta muy, muy pareja, digo, sí tienes cierta altimetría, pero la idea es que lo disfrutes. Te van a dar un chip de conteo para saber tu tiempo. Para que si tú quieres conocer cuánto tiempo hiciste en el recorrido, al final de la carrera lo vas a poder checar en la página de internet. Platíquenos de la playera, las calcetas, todo está, gran diseño, ¿eh? La playera está increíble. Está preciosa. La pueden ver ahí en las redes sociales de todas las estaciones de Promomedios. Preciosa que está. Y está increíble. Toda la gente que se inscriba va a ser acreedor también a una playera conmemorativo, que va a ser la playera con la que vas a poder correr, con la que te la vas a poder poner entre semana. Está súper linda. Salir el domingo también a pasear con ella. Y todos los que lleguen a la meta se van a llevar una medalla de finalista. Fíjate. Además de que hay unas medias de compresión, calcetines de compresión que están increíbles también en diseño. Gran diseño. Sí, la verdad es que son muchos regalos de patrocinadores ante una gran fiesta que vamos a tener. Oye, pues la invitación ahí está, qué hacemos para inscribirnos y decirles que alguien de ustedes en este momento, en este momento, si dices que iré a la carrera, en este momento vas por cortesía de Zona 3, Zona Glam y René. Eso es todo. Claro que sí. Claro que sí. Mira, las inscripciones puedes hacerlo muy fácilmente de dos formas. Una, a través de internet en márcate.com.mx y la otra yendo a cualquier tienda de Innova Sport. Solo cuesta 300 pesos. El cupo es limitado, así que hay que correr, pero correr a inscribirse ahorita de momento. Por supuesto, el cupo es limitado por todo lo que incluye, por todo lo que te van a regalar además. O sea, está padrísimo todo esto, tan solo las calcetas de compresión lo que te cuestan. Sí, así te lo digo. y la playera es un buen diseño, está padrísimo. Para hombres y mujeres es diferente, es que en todo se pensó, está muy bien ideada esta carrera, muy bien pensada y de un evento familiar que es sin igual. Ya es este mes, ya es el día 20, vas por Kutukich, lo van a recoger aquí muy cerca de Provo Medios y al día siguiente es la carrera. Así es. La invitación es todos. Y la invitación es a que se inscriban, ya sea que la camines, la trotes o la corras. Ok. ¿Sale? Ok, no hay límites, ¿no? No, no hay límites y fíjate, para los primeros lugares se van a llevar un premio muy muy especial, unos viajes ahí a los de 10 kilómetros a Mascota, todo pagado, a los de 5 kilómetros digo, a Los Ángeles. Lo del delfinario, bueno, es que hay tantas sorpresas creo yo, ¿no? Por ahí. Así que, vívanlo, inscríbanse y ahí nos vemos. Bueno, pues muchas gracias por compartir y estar el día de hoy aquí en Zona 3 en Zona Glam. Hay que inscribirse ¿a qué? ¿y en dónde? En márcate.com.mx o en cualquier tienda de Innova Sport. Ok, a partir de este momento la invitación es abierta a todos. A todos, ahí nos vemos. Y quién se va, a ver, bueno, el primero que entra, vamos a ver, hola, buenos días, ok, perfecto, sí, todos tuvieron promoción con Diana, amigos, todas tuvieron promoción, háblales directamente, todas tienen promoción. Quiero ir a la carrera, ándale, Hugo Ramírez, tú ganaste, quiero ir, aquí está, el primero que entró, bien, gracias por estarnos escuchando, Hugo, te vas a la carrera de Pro Medios. Vamos a lo siguiente, ¿qué les parece? Gracias por estar y compartir, muy buen día. Al costar, muchas gracias a ti, Moni. Cuídate. Igual. Reacciones y conductas, Instinto H, en Zona Glam. Así es, estamos con ustedes y hoy vamos a descubrir esos viajes, esos lugares, estamos en vivo, estamos en cámaras de Zona 3 Noticias, síguenos en redes sociales, por favor. Hoy nos acompañan precisamente Humberto Gómez de la Torre y Jorge Estrada, ellos vienen de Samari Viajes y Samari Viajes es patrocinador de este evento. Samari Viajes te invita a cualquier destino de la República o a nivel mundial con extraordinarias promociones que ya estábamos viendo en redes sociales que están compartiendo en fiesta, que están compartiendo en Radio Mujer, en Zona 3, Spots y hoy vienen a platicarnos precisamente de todas las promociones que tienen. Además, aquellos destinos en esta sección que tengo para los caballeros que es Instinto H, cuando viajan los hombres solos suele ser diferente el viaje, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo estás Humberto? Hola, Mónica, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Mónica. A ver ustedes caballeros, en serio, cuando viajan, cuando viajan así de esa forma, José, este, dime, por favor, ¿sí es diferente el viaje? Por supuesto, ¿sabes? Yo creo que, ahora sí que como toda la gente se da cuenta, es muy 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 diferente de llevar un viaje en familia que llevar un viaje de solteros o de amigos, ¿sabes? Sí, de amigos, tal cual. Es muy 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 relajante, de verdad, todos necesitamos nuestro tiempo y sí, es muy 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 distinto el llevar familia, llevar amigos y disfrutar un viaje totalmente distinto. ¿Cuál sería un viaje así extraordinario que por lo regular te piden cuando van puros amigos? ¿A dónde? Fíjate que de los destinos más solicitados es Cancún, por ahí podemos recordar algunos algunos medios, procesos medios malos, amargos de Lady Coralina y cositas así, pero fíjate que los hombres somos más tranquilos, los hombres somos más este de platicar, ¿qué caso te fuiste? De estar este de disfrutar el destino, la verdad es que yo he hablado en plan san, en plan saludable, en plan divertido extremo muchas veces, ¿no? De hecho eso, fíjate que hay destinos bastante extremos, Veracruz es uno de ellos, los rápidos de Veracruz, exactamente, buenísimo, sí, los cabos, para la gente de verdad, los hombres nos encanta la pesca, los cabos es un destino súper amable para agradable, torneos de pesca, Manzanillo, se van de puros hombres, ¿verdad? Sí, estamos hablando de puros hombres obviamente. Ajá, como club de Toby. Efectivamente, de hecho, algo totalmente así. O sea, hacen viajes que derive a cierto tipo de convivencia así y con competencias, sí. ¿Cuáles son los más usuales? De los más usuales y de los que podemos recorrer aquí en destinos cercanos a nuestra Perla Tapatía es Manzanillo, con la pesca, se hace un torneo de pesca en Manzanillo, un viaje muy continuo y seguido que se realiza con la gente que les encantan las motos, mucha gente le dice que es una afición, otros deporte, pero hay un club muy fuerte en Guadalajara de motociclistas y se van a Vallarta pasando prácticamente toda la sierra. Y ahí cuando vas en Gran Bola, obviamente pues habrá un lugar para hospedarse, ustedes organizan el hospedaje y el concepto que quieran, tiempos de conferencia, tiempos de convivencia, tiempos de estar, tiempos de todo, ¿no? Pero que puedan realmente estar juntos en un solo lugar, ¿es posible cuando lo organiza por ejemplo Samar y Viajes? Así es, Mónica, con mucho gusto nosotros organizamos cualquier evento. Me aprovecho, regresando un poquito, tenemos por ejemplo para noviembre un viaje a la Huasteca donde hacemos, practicamos deporte un poquito más extremo. Cualquier congreso, lo que soliciten, con mucho gusto lo planeamos. El viaje a la Huasteca es... El viaje a la Huasteca es padrísimo. Es extremo, sí. Sí, mucha cascada, mucho rápido. Muchas madrugadas. Adrenalina, madrugar. Y calzado especial. Así es, se recomienda lo que es el zapatito de agua, hay mucha piedrita, mucho atravesamos tierra, agua. Y hacen excursiones que muchas veces, perdón que lo diga, hay muchas mujeres que sí vamos a este tipo de viajes, pero hay mujeres que no, entonces los hombres dicen, bueno, voy con mis cuates, ¿no? Sí, un poquito más rudo. Y lo hacen más extremo. El viaje es totalmente familiar, pero sí se enfoca un poquito más al hombre. Cuando ya va el hombre en sí van solos, ahí sí hace crean lo que son rapel, Podemos organizar cualquier competencia, que somos más competitivos por naturaleza. Samari Viajes, ¿qué teléfono tiene? 3605-8180, Facebook, redes sociales, nos encuentran como Samari Viajes. Samari Viajes, para poder organizar cualquier tipo de excursión. triple W punto Samari Viajes. Vamos a ir a un corte comercial, regresando, tenemos más, más detalles de viajes que hacen los hombres a cualquier parte del mundo. Chicos, díganme ustedes, cuando viajan solos, ¿a dónde se van? Vamos a un corte, regresamos con más. En destinos donde viajan los caballeros es increíble y cuando viajan en familia también son tiempos para disfrutar. Yo comentaba en este momento a José y a Humberto Gómez de Samari Viajes que en una ocasión me fui el fin de semana así con una amiga pata de perro, no, pues vámonos a Vallarta y llegas a los hoteles, queríamos un buen hotel, todo incluido y todo, la tarifa era tremendamente cara y yo les decía, no, por Dios, no puede ser. Entonces le habla a un amigo así tal cual a ustedes, oigan, mejor lo veo por una agencia de viajes en este momento, no, Moni, se reserva con tiempo y te hubiera salido pero mucho menos de la mitad del precio que te están dando en ese momento ahí. O sea, hay que entender que una agencia de viajes como Samari Viajes tiene precios exclusivos mucho menores a cuando lo hacemos por nuestra cuenta nosotros, ¿cierto o no, Humberto? Así es, Mónica, por eso se les recomienda mucho a nuestros clientes, a todo el público que lo vean con anticipación ya que contamos con promociones, tarifas especiales y eso pues obviamente se ve reflejado en el bolsillo y bien planeada la vacación. Ok, hay algo increíble para todos los que van a ir a la carrera de promomedios, todos los que van a ir a la carrera de promomedios, por favor, oído en este momento, oído, saludos a Ned Vichel. Oigan, este, a ver, está increíble lo que van a hacer, todo el que se registre, porque va a haber un área de stand de cada patrocinador, todos los que se registren, que dejen sus datos e información en Samari Viajes, alguien de ustedes que gana. Pues nada más y nada menos que tres días, dos noches en la paradisica playa de Cancún. ¿En serio? Así es, para pareja. Ok, tú ya te inscribiste, tú vas a ir a la carrera, vas a ir por tu kit un día antes, perfecto. Llegas al local que tienes Samari Viajes el día que se te entrega el kit, ¿dónde está Samari Viajes? Ahí está, ok, ¿dónde dejo mi nombre y apellido y mis datos? Aquí están, nombre, teléfono, correo electrónico, algo por qué contactarte. Y al día siguiente, el día de la carrera, ustedes van a elegir un ganador. Así es, haremos la rifa en nuestras redes sociales. Es un regalo, es un regalo. Así es. Es un regalo, padrísimo para los amigos radioescuchas. Viajes, con Samari Viajes, ya tienes posteado tus promociones, ¿verdad? Así es, en nuestras redes, en nuestra página, están todas nuestras promociones. Perfecto. A ver, hay algo padrísimo, cuando viajan los caballeros y dicen un lugar y un destino, hablábamos, lugares de competencia, lugares de convivencia, cuatrimotos, motos, acuas, todo lo que hay con agua, tierra, todo en extremo, escaladas, montañas y todo, se agrupan y sale el precio mucho más económico. Sí, sí, fíjate, lo que es Samari Viajes organiza también instrucciones, organiza también paquetes, como lo puedes mencionar, de grupos solamente hombres o solamente mujeres, ahora sí que despedidas también de solteras, todo eso lo manejan, pero que específicamente en el caso de los hombres, ¿qué es lo que manejan? Bueno, tienen paquetes hasta para disfrutar, por ejemplo, Mazamitla, que puedan disfrutar destinos para montaña, este, de compras, porque también los hombres compramos. Sí. Todo eso, todo eso lo puedes checar aquí directamente con Samari. ¿Viajes empresariales también manejan? Sí, de hecho. Para tener destinos con lugares que tengan para crear escenario, conferencia, pantalla, todo. Eso es lo más fuerte, ¿sabes? Ese mercado es lo que más ha movido ahora sí que el turismo y lo hemos estado viendo, por ejemplo, ahora con los tenguis turísticos, el anterior fue Mazatlán, él estuvo peleando mucho Acapulco, que siempre había sido también ahí, este, Vallarta, la verdad es que es como un, un mercado muy, muy, muy peleado eso. Ok, perfecto. Ayúdenme a darle like al fanpage de Samari Viajes, vayan a su fanpage de Facebook, denle like, porque ahí se van a estar enterando de todas las dinámicas y todo lo que van a hacer para que tú ganes el día de la carrera con Promomedios y aún así, que si no vas a la carrera de Promomedios, también te enteres de las promociones que tienen con Samari Viajes. Tu fanpage, tu Facebook, ¿cuál es? Nos encuentran como Samari Viajes. Con Z. Así es, Z mayúscula, Samari Viajes. Y ahí van a estar actualizadas todas nuestras promociones, tarifas de preventa. Lo escuché en Sona Glam, lo escuché en Sona 3. Así es, hacemos algún descuento para tu auditorio, con mucho gusto. Hacen una cita en conjunto, ya sea verse en el corporativo, en la empresa, con la familia o con ustedes en... Sin problema, nos podemos reunir para planear bien el viaje que requieren. Ok, coordinarte con toda la familia, costos especiales, también hay ciertos créditos que te permiten ir pagando poco a poquito, ¿verdad? O sea, que puedas realmente disfrutar y no agobiarte por los pagos en ese momento, ¿verdad? Así es, Mónica, existiendo con nosotros la reservación, garantizamos el costo y el espacio y hacemos un plan de pago para que no sea fuerte el desembolse. Ok, los destinos que más se están solicitando en este momento, por ejemplo, en esta temporada de verano, ¿cuáles son? Las familias. Definitivamente, ahorita Cancún está muy de moda, Puerto Vallarta ha crecido muchísimo, tenemos Manzanillo, Los Cabos, ya nos vamos un poquito más, circuitos a Europa, Orlando, Las Vegas, también muy bueno para los hombres, Las Vegas. Y ustedes sí logran que los precios sean mucho más económicos cuando venimos por medio, por ejemplo, de Samari Viajes, a que si yo lo hago de manera independiente, ¿cómo es posible esto? ¡Qué barbaridad! Y uno diría, no, pues ya hablo directamente al hotel, me cuesta más económico, no es así, es por medio de Samari Viajes, de una agencia de viajes. Así es, contamos con un muy buen proveedor, que es aquí mi compañero José Naturlión, y conseguimos tarifas muy económicas. Te platico, ha sido como una pelea muy fuerte con todo lo que es e-commerce, con todo lo que vemos en redes sociales y todo lo que pudimos ver en las páginas de internet. Por favor, a todos los radioescuchas, acérquense a una agencia de viajes, acérquense con una persona que pueden ver cara a cara y que se pueda hacer, que les pueda respaldar su viaje, ¿saben? Y todas sus dudas. Acuérdense que son gentes profesionales del turismo y la verdad es que sí nos cuesta mucho trabajo conseguir buenas tarifas. Por ejemplo, hay tarifas que de pronto suelen ser equivocas en internet y cuando llegan al cliente resulta que no estaba... Estaba caducado o algo así o ya no existía la página, o sea, pueden pasar cosas así. Para eso, la verdad, y aprovecho el espacio para agradecer a toda la gente del medio turístico y a todos los hoteleros que nos han apoyado, en especial a Miguel y a Armando Arroyo, de unos muy buenos amigos, que la verdad nos han estado apoyando con cualquier cosa, hasta con promociones que de pronto vemos en páginas y de pronto ya nos pueden apoyar a igualar las tarifas. Ok, buenísimo, está padrísimo esto. Entonces entramos a Samari Viajes, le damos like y estarán posteando algunas cosas súper interesantes para este verano de promociones muy, muy, muy especiales. Y ya lo escucharon en la carrera Pro Medios, cuando se inscriban con ellos también en su stand de patrocinadores podrán acercarse y convivir y conocerlos y preguntar todo lo que quieran y no más por dejar sus datos a alguien de ustedes, bueno, pues se lleva un viaje a Cancún, es un gran, gran regalo. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, Mónica, muchas gracias. Es un viaje a Cancún para dos personas. Así es, tres días. Buenísimo, ¿tres días? Estás padrísimo. Vámonos, muchas gracias, Humberto, gracias, José. Muchas gracias. Laura, muchas gracias, al igual que Omar Machán, como siempre, el pendiente en el área operativa y ahorita en la producción. Yo soy Mónica Ramírez, mañana estamos contigo en Sonda Glam, unos invitados mañana viernes que nos van a invitar, bueno, qué barbaridad, el gourmet del gourmet del taco y por otro lado, un gran escultor, Jorge Palacios. Mañana en Sonda Glam, vámonos, muy buen día. ¡Gracias!